Hola, ¿qué tal amigos? Hoy es el 23 de a mil de 2024 y tenemos tres muy buenas noticias importantes para ustedes. La primera de Tatiana Clotier, que ha perdido un juicio clave y fundamental en contra de Jalife. Así es, acaba de salir en la resolución y vamos a leerlo porque esto finalmente concluye todo este dramón tremendo entre ambos personajes. También vamos a hablar sobre este Marcelo Ebrard, que mientras Tatiana pierde, Marcelo Ebrard gana y se va empezando a colar al gabinete de Claudia Shevaud. Así es, ya Ebrard estaría de regreso y también vamos a hablar de cómo Claudio González está organizando una segunda marcha, esta masiva para defender al INE o a la democracia, pero el mismo día del debate presidencial. Ojo con el dato y vamos a arrancar. Y el primer tema, la verdad es que para mí es una gran noticia. Han otorgado un amparo a Alfredo Jalife por la demanda contra Clotier por difamación y violencia política. Acuérdense que el pasado diciembre Alfredo Jalife fue detenido por una demanda que había puesto Tatiana Clotier hace ya dos años o un año y medio, porque Jalife le había señalado y le había calumniado diciendo que Tatiana quería entregarle el litio de México a Estados Unidos. Esto provocó el enojo de Tatiana Clotier y bueno, lo demandó. Jalife no sabía que le había demandado, lo detienen el pasado diciembre. Después, bueno, hay un gran escándalo, el presidente maniobra para liberarlo. Y bueno, esto acaba en que de todos modos lo vincularon a proceso, por cierto. Pero el día de ayer se revela este amparo. El juzgado primero de distrito en materia penal de Nuevo León concedió la protección al analista geopolítico. Se instruyó al Ministerio Público de la Federación adscrito y por oficio a las autoridades responsables para que con este amparo hayan cesado los efectos de los actos reclamados en contra de Jalife. Comuníquese a la autoridad judicial responsable que se deberá suspender el procedimiento en lo que corresponde al quejoso. O sea, es un amparo en donde dan por finalizado este juicio por demanda, digo, por calumnia y violencia política de Tatiana Clotier. Recordando que allá en el estado de Nuevo León es toda esta penalizada la calumnia. Todavía es un delito penal. Tú ya puedes ir a la cárcel si alguien te demanda por calumnia y finalmente la sentencia entra en tu contra. Este delito de calumnia no está penalizado en todos lados. Es más, ya la mayoría de los estados lo han derogado. Ahora se demanda por daño moral y bueno, si te llega una sentencia, pagas una lana, pero no vas a la cárcel. Pero en el estado de Nuevo León sí, sí sigue esto. Y es que es importante porque la verdad siempre fue comentado porque Tatiana Clotier demandó a Jalife en el estado de Nuevo León y no, por ejemplo, lo demandó en la Ciudad de México, en donde en la Ciudad de México esto no está penalizado. El juicio hubiera acabado tal vez en un daño moral, pero nunca le han arrestado. Entonces, esto es importante tenerlo claro. Tatiana Clotier dice, bueno, es que yo vivo en Monterrey, es cierto. Sin embargo, la verdad es que al final ella era funcionaria o exfuncionaria. Y la verdad es que lo lógico hubiera sido que se va a andar allá en la Ciudad de México, pero no, fue en Monterrey. Bueno, lo cierto es que debemos recordar también por qué pasó. Y dicen muchos que fue por esta participación que tuvo Jalife con Vicente Serrano, en donde unos días después de que había salido Tatiana Clotier de la Secretaría de Economía, esto fue lo que opinó en aquel momento el analista. Y espero que en Sonora, con otro monero por ahí, este, globalista, no le vayan a hacer un monumento a la Clotier, ¿no? Pues está dolida, está bien, yo la entiendo, pero a ella la corrieron, a mí no me corrieron, esa es la diferencia. ¿Qué le contestas? No, pero además, llamando a una cruzada feminista en mi contra, ¿te acuerdas? Sí, claro. Como ella representara la feminidad en México, si algo tiene la Clotier es no ser nada femenina. Entonces, es muy ignorante, es muy tonta, el hermano todavía lo es más. Acuerda que ellos son panistas de CEPA. Ella debería estar investigando quién asesinó a su padre, si fuera una buena hija, y no estar entregando el litio de México a las empresas extranjeras. Yo creo que eso les dolió. Luego saqué otro artículo en la jornada, la guerra del litio, y yo creo que esa fue... Si tuve preguntas en mi lectura geopolítica doméstica, esos dos artículos fueron la causa de su defenestración. Y no lo que Yadu se inventa, que llevaba meses pidiendo su renuncia, y que no aguantó tres mañaneras. Eso es para retrasados mentales, ¿no? Y es que, bueno, en aquel momento el escándalo, o bueno, lo que decía Alfredo Jalife, y la verdad es que sí salieron, sí hay comunicaciones, hay notas, en donde todavía se estaba debatiendo el tema del litio, y Tatiana Cloutier quería que una empresa extranjera, como sucede en otras partes del mundo, bueno, finalmente lo explotara. O sea, estaba habiendo esta posibilidad. Digo, la verdad es que no sería la primera vez que sucede esto, ¿no? Yo me acuerdo cuando él se estaba construyendo el Tren Maya, en aquel momento titular del Fonatur, quería que BlackRock construya el Tren Maya. Y bueno, Jalife escribió artículos sobre este tema. Entonces, bueno, su conclusión, como escuchamos, es que al final López Obrador se dio cuenta de que a Tatiana Cloutier la podían correr, estaba queriendo negociar con empresas extranjeras de entrega de litio. Y bueno, la verdad es que no sé si eso fue o no, pero eso fue lo que detonó la demanda de calumnia, y que llevó a su arresto, y bueno, ahora al amparo. La verdad es que, ¿por qué saltando tanto cuando está el piso tan parejo? Y claro, esto fue un escándalo tremendo, y qué bueno que por Jalife ya tiene la protección de la justicia federal. Y bueno, esto se termina. Ojalá, honestamente, espero, deseo que Tatiana Cloutier ya no insista más sobre este tema. Le fue pésimo, muy mal. Está medio recuperando algo ahorita, pero sí está herida, tiene cicatrices de esto que hizo con Jalife después, porque lo malo no sé qué fue ni siquiera el arresto de Jalife, sino su justificación absurda y sin sentido que empezó a hacer en su defensa, y muy, 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 muy mala realmente. Ahí sí nos dimos cuenta que la brillante Tatiana Cloutier 2018 se quedó en el 2018. Y bueno, ya ahorita se me ha olvidado este tema, ojalá ya no insista, pero bueno, por lo punto que Jalife tiene su amparo. Y lo curioso, mientras, vamos al otro tema. Cae Tatiana, o piérdate en el juicio, y el que está de regreso es Marcelo Ebrard. Así es, señores. Marcelo Ebrard estaría en el Dream Team de Claudia Schembao. ¿Por qué? Porque van a empezar a revisar el T-MEC del 2026. ¿Qué sucede con el Tratado de Libre Comercio aprobado hace algunos años? Bueno, que viene una revisión. Ahí está también el tratado. Una revisión en el 2026. Y bueno, se van a revisar algunas cosas importantes que, por ejemplo, cuando se negoció el tratado. Acuérdense que el tratado se conoció con Peña Nieto, aunque se aprobó ya con López Obrador, pero ya se había negociado, renegociado en su gran mayoría. Pero no habían dos cosas importantes. Bueno, esa estaba la cuestión de energía. Eso, evidentemente, va a ser un tema. Ahora, la cuestión de transgénicos también es un tema que a México le interesa mucho. Pero lo más importante, que no existía esto en el 2000, ¿cuándo fue? 18 más o menos que se negoció. 17 que se firmó. 18 lo renunció a Obrador o está renunciando a Obrador. Es el tema del Near Shoring. No existía este tema en lo absoluto. Y ahora, pues el Near Shoring está tan presente ya en nuestro país que le está dando un gran impulso económico solo este trimestre. Por ejemplo, este trimestre, en febrero, el crecimiento interanual, para que vean, de febrero de 2023 a febrero de 2024, es de 4.1%. Es algo sorprendente. En los trimestres anteriores de 2023, de enero, febrero y marzo, a el trimestre actual de enero, febrero y marzo, ¿no? Comparando el crecimiento trimestral anual, es del 3.1%. Lo comento porque la previsión del FMI iba a ser que íbamos a crecer 2.5%. Va a fracasar terriblemente esto. Entonces, ante el hecho de que Trump muy probablemente sea el futuro presidente de los Estados Unidos, bueno, pues la verdad es que el clavo de Schoenbaum dice, bueno, pues ¿con quién negoció con Trump? ¿Quién lo conoce? Marcelo Ebrard. Ebrard, te reintegras. Y eso lo dijo hace unos días con los banqueros. Vamos a escucharlo. Por supuesto, como escucharon, pues es fundamental el T-MEC y la relación trilateral con Estados Unidos y con Canadá. Nosotros no estamos solamente en campaña, en las plazas públicas y en estas reuniones, sino que tenemos un equipo que ya está trabajando sobre la revisión del T-MEC. Lo coordina el doctor Juan Ramón de la Fuente, ahí participa Marcelo Ebrard, está Altagracia y algunos otros miembros de nuestro equipo. Es importante que se diga que es una revisión del T-MEC, no es una renegociación, y eso es importante. Y están trabajando sobre la revisión que implica y prepararnos para el momento, aunque es en el 2026, pues que tengamos ya elaborado desde ahora. Y se están reuniendo con distintos empresarios, empresarias que nos permitan conocer su punto de vista, qué falta, qué problemas ha habido y hacia adelante cómo fortalecerlo. Entonces, pues evidentemente somos el principal socio comercial con Estados Unidos. Y la verdad es que independientemente de quien llegue a la presidencia de Estados Unidos, creemos que es factible ponerse de acuerdo y seguir potenciando la relación. Ebrard, está Juan Manuel de la Fuente, él probablemente sea el canciller, Juan Ramón de la Fuente, perdón, y Altagracia, que probablemente sea la secretaria de Economía. La verdad es que, qué bueno, que no va a ser otra estatal de la Cloutier. Pero Ebrard, yo lo veo a él como embajador de México en Estados Unidos. Veo, y eso es interesante, porque Ebrard tiene un pleito, pleitazo monstruoso con Marta Bárcena, la que fue embajadora de México en Estados Unidos. Ella es tía política, por cierto, Beatriz Gutiérrez Müller. Y bueno, su esposo Agustín Gutiérrez Canet es el tío real de Beatriz Gutiérrez Müller, por eso son Gutiérrez y Gutiérrez. Y tiene un pleitazo de hace mucho tiempo. Entonces ahora parecería que Ebrard, ¿no? En esta negociación o renegociación que probablemente sea con Trump, bueno, pues él sería el que lideraría. Eso sí, hay algunas cosas que vale la pena señalar. Bueno, digo, probablemente, pero la verdad es que en Estados Unidos las cosas no están tan seguras. Por ejemplo, en las más recientes encuestas allá en Estados Unidos, señalan que Biden empezó a reducir un poco la ventaja de Trump en la más reciente encuesta del Times. Entonces sí, Trump está alto, pero a ver, quiero que sepan que allá en Estados Unidos es muy distinto las elecciones y las preferencias que en nuestro país. O sea, aquí Cláudio Schemaun tiene 30 puntos de ventaja, 25, 20. Los que quieran, ¿no? Póngale cualquier cifra, son un montón de puntos de ventaja. Allá en Estados Unidos la sociedad es mucho más dividida. Allá Trump tiene más o menos 3, 4 puntos de ventaja con Biden. ¿Por qué? Pues porque al final está muy dividida, muy partida la sociedad entre republicanos y demócratas. Y bueno, finalmente los demócratas, aunque no les caiga bien Biden, lo critiquen por el tema de Israel, por el tema de Ucrania, por lo del COVID. Lo que quieran y manden, nunca van a votar por Trump, ¿no? Es todavía mucho. Prefieren aguantarse con Biden y todos sus errores que con Trump y permitirles el regreso de nuevo. Además, claro que son cuestiones ideológicas que están ahí en pleito en Estados Unidos. Por ejemplo, Trump afirma y promete una deportación masiva. Entonces, bueno, pues yo podría ser, me chocará Biden, pero pues con Trump puedo poner en riesgo finalmente mi integridad física y me pueden hasta acabar deportando. Entonces, no está todo allá en Estados Unidos tan claro. Trump sí tiene la ventaja, pero bueno, por lo pronto podría ser Biden. Y bueno, ahí Ebrard de todos modos ya está colando. Es interesante. Ya lo veo a Marcelo Ebrard que ha reaparecido en eventos de campaña o ha aparecido, porque no había aparecido realmente en un evento de campaña con Claudia Sheinbaum. No, no había aparecido. Y ayer ya lo vi. Lo vi en un evento de campaña, este... Ahí en la Ciudad de México, donde se está sentando más Marcelo Ebrard, pero también llegó Claudia Sheinbaum y ya se apareció Marcelo Ebrard en este evento. Por fin, que bueno, la verdad es que sí, yo tengo claro las críticas que se le han hecho. Yo he sido parte de esas críticas, pero la verdad es que pues como canciller sí la hizo muy bien y con la toma internacional también. Y la verdad es que honestamente entre más lejitos, mejor. Por cierto, en el otro tema, pues ya Claudia X González alista una nueva marcha. Una nueva marcha alista, Claudia X González. En esta cuenta de Unidos y obviamente también pirateándose todo la imagen del INE, están listos para tomar nuevamente las calles en todo el país el 19 de mayo. Espera los detalles. Marea rosa. La ciudadanía volverá a tomar las calles en todo México. Recordando que pues hace como un mes, mes y medio, finalmente Lorenzo Córdoba fue el que lideró la marcha en aquel momento, ¿no? Y la verdad es que hay que reconocer que pues llenaron. Sí, llenaron el zócalo. No, no vamos a decir que no. Sí lo llenaron. Y bueno, al final, Lorenzo Córdoba, aquí vamos a recordar un poco las imágenes, estuvo ahí presente en el zócalo. Sí, llenaron el zócalo. No, no vamos a negarlo. Esta era la pre-campaña. Ahora son las campañas. Yo no sé cómo se va a empatar una marcha, esta de la defensa por la democracia. Y yo no sé si Xochitl la va a liderar. Pues eso sería lo lógico que sacaran toda esta gente a marchar. ¿Para qué? Pues para que voten por Xochitl cuando menos. Digo, yo no sé cuánto dinero se gastan. Se gastan millones de pesos, ¿eh? Millones en acarreos. Millones en renta de autobuses. Millones, millones de pesos. ¿Para qué? Para Lorenzo Córdoba. Sí, sí, está muy bien Lorenzo Córdoba, pero él no es candidato. Al final lo que interesa de los partidos es que voten por alguno de los candidatos de unos partidos por Xochitl. Sí, por Xochitl. Entonces, pues vamos a ver si no se van ahora al final. ¿Qué va a pasar Xochitl? Ese es interesante porque Xochitl debería liderar esta marcha, pero no va a poder hacerlo porque vean ustedes la perversidad. Es el 19 de mayo. Es el mismo día que el tercer debate presidencial. Así es. La marcha que está convocando Claudio X González es el mismo día del tercer y último debate presidencial que va a ser el 19 de mayo a las 8 de la noche. Entonces, a ver, no entiendo. ¿Cómo está esto? ¿Qué perversidad está creando Claudio X González? ¿O qué sucede? O sea, ¿cómo? A ver, van a marchar a favor de la democracia, entre comillas, el mismo día del debate presidencial. ¿Y qué? ¿Van a irse después al INE? ¿Qué va a ser el debate presidencial? Xochitl, pues yo no creo que vaya a ir. De una u otra manera ella va a tener que estar en el debate presidencial, supongo yo. ¿O qué va a suceder? O sea, aquí están preparando algo medio extraño Claudio X González y compañía por este tema. Porque la marcha va a ser el mismo día del debate presidencial. En medio de todo esto, Claudio X González le responde a Claudio X González. Porque saca un comunicado Claudio X González porque el día de ayer su medio, Claudio Mexicanos Unidos por la Corrupción e la Impunidad, pues saca que supuestamente Claudio X González ha desaparecido su patrimonio, lo ha escondido, lo ha ocultado. Y bueno, en todo este comunicado que saca Claudio X González señala que eso es falso. Luego, ¿qué pasó? ¿Por qué ya no tiene patrimonio? Bueno, porque el patrimonio antes que tenía y que lo declaraba era con su esposo, se separado de su esposo. Y bueno, finalmente llegan al acuerdo que sus bienes, sus casas, sus propiedades, se la entregar a sus hijos. Ellos, ¿no? O sea, ni tú ni yo, que le declaran a nuestros hijos, le entregan a sus hijos las propiedades. Pero como los hijos ya son mayores de edad, ya no son dependientes económicos de ellos, ya uno tiene treinta y tantos, uno tiene veintiquíubules. O sea, ya son grandes. Bueno, pues ya no tienen que declarar Claudio X González el patrimonio de sus hijos. Y tampoco el patrimonio de su esposo, pues porque ya no es su esposo. Pero al final, esto lo señala ahí en ese comunicado, eso es lo que pasó. Algo que sucede muy común en todas las familias, ¿no? Es muy común. Si no acabas peleado, agarrado de la greña con tu esposo o con tu esposa en un divorcio y tienes hijos, o aunque acabes peleado, la verdad es que generalmente los padres quieren, bueno, de otra manera, asegurar a sus hijos. Y eso que, bueno, que ni tú ni yo nos quedamos la casa. Se la damos a nuestros hijos. Ok, muy bien, perfecto. Es algo, una, realmente acuerdo, súper común. Bueno, pues Claudio X González, que ellos decían todo un gran rollo de esto. Y al final, como sucede siempre, le salió el tiro por la culata. Entonces es interesante que, de todos modos, Claudio Schemann haya tenido este roce con este personaje. Pero bueno, al final ahí quedó todo. Bueno, amigos, eso es todo. Hasta luego.